Chicos, estos dos idols que les voy a enseñar ahora ya han pagado, chicos, ya han pagado Y van a pagar más o menos dependiendo en qué ranking hayas quedado Si has quedado en lo más top, pues te pagaron muchísimos tokens Si has quedado en un top bajo, pues probablemente te hayan pagado muy pocos tokens Pero la verdad es que dinero gratis, eso me parece súper bien, súper top Y en este video les voy a explicar cómo van a poder retirar y cómo van a poder vender estos tokens De los bots de Telegram que les hablo es de Rocky Rabbit y de Game, de Watbeard Pero también este día vamos a estar sorteando los 150 dólares en el token de Tom Esto lo vamos a decir en mi Telegram oficial que te lo voy a dejar abajo en la descripción Y es que solamente debes de dejar un comentario, darle like, suscribirte al canal y activar la campanita Pero también vamos a estar sorteando 10 tonarucos, esto está súper bien Y vamos a estar diciendo el ganador de esos 10 dólares que puede ser cualquiera de ustedes Cuando este video llegue a 500 likes Y lo vamos a estar diciendo en mi Telegram oficial que te lo voy a dejar abajo en la descripción Tenemos 3 Telegrams, uno de la comunidad, uno de trading y uno de anuncios En el de anuncios decimos todos los ganadores de los sorteos Mira todo esto ganadores de los sorteos, podría ser tú Y es que ahí lo estamos diciendo, también estamos pasando los daily combos, los cifrados diarios Estamos ahí viendo cómo podemos ganar dinero completamente gratis En el de la comunidad pues estamos charlando, estamos hablando, estamos comentando sobre los nuevos bots de Telegram Si tienes alguna pregunta, alguna duda pues unite por ahí Y en el trading pues hablamos cosas sobre trading Y ahora si sin más que decir, vamos con el video El primero que vamos a ver se llama Game Y van a estar dando el token de WAP Ya lo podemos reclamar y ya lo podemos vender Y aquí nos dicen todo lo que han estado haciendo Ya están dando el token de WAP La verdad es que este botardo no lo estuve agarrando mucho, no lo estuve jugando mucho Porque estuve haciendo otras cosas Estamos muy saturados de botardos Ahora le damos aquí donde dice claim Se nos va a abrir esto Tenemos que enlazar la wallet de Telegram Y aquí nosotros lo podemos reclamar Yo he ganado 344 tokens aproximadamente No es mucho, pero muchas otras personas han ganado muchísimos más tokens De ahí ponemos la contraseña Tenemos que pagar un poquito de ton Esto por las transacciones Ya que al reclamarlo tenemos que pagar ese poquito de ton Perfecto, ponemos la contraseña Y se nos van a estar depositando a nuestra wallet de Telegram La wallet de Telegram la tenés que tener enlazada también con el bot de Telegram de WAP Con el bot de Telegram de Game Entonces tenemos que esperar que se confirme la transacción Luego que la transacción esté completada nos aparecerá esto Publica tu iDoc y gana un poco más Entonces vos lo puedes enviar a tus amigos y vas a ganar un poquito más de tokens WAP Perfecto, lo puedes enviar y súper súper fácil Luego de que me lleguen los tokens a mi ton space Lo que vamos a hacer pues es enviarlo a un exchange Y aquí me aparecen mis tokens WAP Me han llegado 344 Le damos a billetera externa Copiamos y pegamos la wallet y ahora le enviamos Ponemos cuánto queremos enviar y le damos a confirmar Nos aparecerá que tenemos que poner la contraseña No se te vaya a olvidar eso La pones y es súper sencillo, súper fácil Y te van a llegar a tu exchange Eso está súper súper fácil Pero ¿Cómo hacemos eso? Lo que tenemos que hacer es crearnos en una cuenta en Bidget Te voy a dejar el link de Bidget abajo en la descripción Para que te puedas crear súper rápido esa cuenta Y es que el token de WAP se ha listado en Bidget, en Geo, en HTX y en KuCoin Y actualmente está bastante bajo Bastante, bastante bajo A 0.00061 Y perfecto Ahora nos vamos para esta zona de acá Vamos a darle acá Donde dice depositar En esa zona de depósito tenemos que poner muy bien Lo que nosotros queremos depositar Entonces aquí tenemos que poner WAP y tenemos que poner aquí por la red de Tone Esta wallet vas a copiar Y vas a hacer lo que te expliqué hace un ratito Lo vas a copiar por acá Perfecto Y ahora le damos aquí donde dice trade Aquí donde dice spot Vamos a buscar el token de WAP Para que lo puedas vender, lo puedas comprar, lo puedas comercializar Aquí pones WAP y le aprietas por acá También tienen un launch pool en Bidget Eso está bastante bien Y los launch pool son una buena forma de ganar tokens Prácticamente gratis Y fíjate bien El token de WAP ha estado cayendo bastante Fíjate bien En temporada de 15 minutos Yo vendí mis tokens hace un ratito Fue muy poco Fue muy muy poco Pero si vos querés comercializar Querés comprar Querés vender Solamente le das aquí donde dice market Le das aquí comprar Perfecto Ya los hemos comprado Y ojo Pero vos los querés vender Excelente Entonces lo que vamos a hacer es esto de acá Le damos a vender Y yo voy a vender el 100% de mis tokens Perfecto Son los que acabo de comprar Y ya está Ya ha vendido todos tus tokens Ahora muchas personas dicen que les han tocado pocos tokens Otros que han ganado muchísimos tokens Pero la verdad es que yo no lo veo mal Con que den 5 dólares, 10 dólares, 50 dólares Ya es una ganancia brutal ¿Por qué? Porque mira las rondas de financiación que tuvo Gain Tuvo aproximadamente 5 millones de dólares Aproximadamente en rondas de financiación Y todo este dinero generalmente lo usan para desarrollar su proyecto Para pagar servidores Para pagar a sus trabajadores Entonces la verdad es que yo no lo veo mal Ahora, el problema de los bots de Telerand Es de que se sobresaturan Se recontra, sobresaturan Por ejemplo, ellos querían dar un jugoso iDrop de 10 millones de dólares Perfecto, excelente Pero se les juntaron 30 millones de personas Entonces ellos tienen que sacar dinero de algún lugar Y reparten esa cantidad si es que fueran partes iguales Obviamente a muchas personas les toca más A otras personas les toca menos Pero es el problema de que se sobresaturan Los iDrop o los bots de Telegram Por la facilidad y por lo que es gratis Eso, la verdad es que cada quien lo mira Si es que está bien, si es que está mal Y es que ellos no pueden sacar más dinero Del que recaudan Pero eso cada persona lo ve de diferente manera Ahora, el proyecto de Gain La verdad es que está bastante interesante Tiene un proyecto muy muy interesante Tiene partnerships muy buenos Como Animo Cabrán, Sandbox, Binance, Polygon y la NASA Muy interesante Y aquí nos presenta más sobre su ecosistema Te voy a dejar todos los links abajo en la descripción Y es que lo que hacen los proyectos Al dar un iDrop es atraer a las personas Es atraerlas para que jueguen o prueben su proyecto La verdad es que es una buena estrategia Y ellos te dicen, claro Mira, vamos a dar esta cantidad de tokens Si es que se llena de muchas personas Pues va a ser un iDrop muy pequeño Para cada persona Pero en cantidad Lo que reparten pues es mucho dinero La verdad es que es mucho, mucho dinero Pero ahora vamos con el siguiente Que el siguiente muchas personas Están hablando mucho de él Vamos con Rocky Rabbit Ahora vamos con Rocky Rabbit Y es que Rocky Rabbit ya pagó Y ojo, no ha pagado tanto Eso es la verdad Al menos a mí no me ha pagado tanto Le damos aquí donde dice Play Perfecto Y nos aparecerá esta imagen Esta cinemática Y aquí me dice Me han dado aproximadamente 1978 tokens Que yo puedo reclamar al momento Aproximadamente 1000 tokens Pero los demás están bloqueados Yo ya los reclamé Me aparece acá un besting Estos tokens se van a ir debloqueando A través del tiempo Y lo que tienes que hacer acá Es súper fácil Le da donde dice Wallet Y aquí te van a aparecer Los opciones de retiro En mi caso Yo ya la he retirado Y solamente tienes que darle ahí Retirar Y ya está No hay más Y son aproximadamente 5 dólares Más o menos A precio actual Y es que después Tienes que irte Aquí donde dice Las transacciones Para ver si es que Ya tu transacción Está enviada Ya se ha enviado Aquí me parece De que ya se envió Y lo que tenemos que hacer Ahora es ir a ver A nuestra Wallet De Telegram A la Tone Space Así que vamos rápidamente Ahora El proceso Es el mismo Que les enseñé anteriormente Acá me aparece La cantidad de tokens Que me han dado Y yo los he enviado A MEX Y perfecto He enviado Aproximadamente 989 tokens Aproximadamente Y lo mismo Chicos Lo mismo Tiene que copiar La Wallet Y se lo voy a enseñar Ahora Acá podemos ver Que el token De Rat Bitcoin El token De Rocky Rabbit Pues está listado En Gate EO En Qcoin En MEX En Bitjet Y en Elevan Perfecto Y ha caído bastante La verdad es que Ha caído bastante En este caso Les voy a enseñar Cómo depositar En Bitjet Pues es lo mismo Chicos Nos vamos para Esta zona de acá Donde dice Depositar Perfecto Excelente Y ahora Nos vamos a Esta zona Tenemos que poner RBTC RBTC Le apretamos por acá Que es Rat Bitcoin Y le damos aquí Donde dice Tom Vamos a depositar Por la Wallet De Tom Le damos a copiar Y luego Nos vamos a nuestra Billetera De Telegram Ahí nosotros Donde dice Enviar Pues vamos a enviar Con esta Wallet Con esta Wallet Que les acabo de enseñar Es súper fácil Chicos Súper Súper fácil Y después Te vas aquí Donde dice Trade Aquí donde dice Spot Y perfecto Aquí pones Tus RBTC RBTC La verdad es que Con Rat Bitcoin Con el token De Rocky Rabbit Mucha gente Si está descontenta Porque Incluyéndome Porque no me han tocado Tantos tokens Yo esperaba más Pero estoy consciente De que al ser Muchísimas personas Pues Nos va a tocar muy poco Por lo que les expliqué Hace ratos Y es que Esa es una gran verdad Chicos Esa es una gran verdad La gran mayoría De esto Vos de Telegram Por ser gratis Pues van a pagar Muy muy poco Muy muy poco Eso es así Tristemente Eso es así Pero yo lo veo Del lado bueno Siempre Es dinero gratis Lo que no me gustó Es de que cobraran 0.5 Ton Que son aproximadamente 2 dólares Y aquí he recuperado Aproximadamente 5 dólares Más o menos Ahora Si vos lo querés comprar Le das por acá Aquí El precio de mercado Le das aquí Comprar Rat Bitcoin Perfecto Y lo hemos comprado Excelente Y ahora Si lo queremos vender Le apretamos Por acá Vamos a venderlo todo Vender RBTC Bitcoin Perfecto Y ya se han vendido Ya se han vendido Todos esos tokencitos Que nosotros teníamos Y ya está chicos Y ya está No hay más Esto por Telegram La verdad es que Uno espera más La verdad es que Al menos yo espero más Pero estoy consciente De la situación Que están pasando Esto por Telegram Y de hecho Voy a hacer un nuevo video De que muchas personas Sienten De que han pagado Muy muy poco Y puede ser verdad La verdad es que Si puede ser verdad Pero Hay que ponerse En la situación De los proyectos También De que De donde sacan El dinero De donde lo sacan Esa es una triste Verdad Una muy triste Verdad Pero cada quien Define si es que Estos bots de Telegram Le convienen O no La verdad es que El iDrop El bot de Telegram De Docks Fue algo brutal Pero brutal chicos No sé si se va a poder Repetir esto Ya que los bots de Telegram Tienen que financiarse De alguna manera Porque por ejemplo Solamente les tiro Una data Para listarse En Binance Creo que cobran 3 millones de dólares Para listarse En Bybit Me parece que son 1.5 millones de dólares O 2 me parece Para listarse En Bitjet Piden 1 millón de dólares Esto por los Market Makers Entonces Los proyectos Tienen que sacar Dinero Tienen que sacar Ese dinero No es tan sencillo No es tan fácil Chicos No es tan fácil Tienen que comprender Eso chicos Ya que de una vista Empresarial Los proyectos Pues están aguitados Porque los proyectos Están muy preocupados Porque se llenan De éxito Pero ya no saben Cómo recompensar Bien a la comunidad Eso es triste Pero es una triste Realidad Y pues chicos Dejen que los comentarios Si es que les pagaron Poco Si es que les pagaron Mucho En lo personal Yo si esperaba más Yo esperaba un poquito más Pero Esos son decisiones De los proyectos Y pues chicos También les dejaré Otro bot de Telegram Por acá Del bot de Telegram De Binance Eso está muy muy bien Y esperemos que pague bien Ojalá pague bien Y también otro bot de Telegram Que está a punto de pagar Y pues chicos Hasta aquí llegó el video Si les gustó Denle like Suscríbete Compártelo Si no les gustó Denle like Y pues nos veremos Nos veremos Hasta la próxima chicos Adiós